Son las 7.45 y vamos a retomar a los problemas políticos que tiene el gobierno y que por ahora le ponen en el centro de la tormenta o del objetivo de la Asamblea Nacional a la Canciller de la República, que está justamente con nosotros, la Canciller Gabriela Sommerfeld. Señora Ministra, gracias por acompañarnos. ¿Qué piensa usted de todo lo que está pasando? ¿Ya se convirtió en la próxima enjuiciada política de la Asamblea Nacional? Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir esta mañana con toda la ciudadanía que está escuchando las noticias a través de Teleamazonas. Bueno, pues creo que hay que ser muy objetivos en esto. La Asamblea Nacional tiene que cumplir un rol. Ese rol es de fiscalizar, de velar que las diferentes instituciones y servidores públicos estemos cumpliendo las funciones que nos asignan las diferentes normativas. Y eso, en esa parte del ejercicio estoy totalmente de acuerdo, es totalmente válido y con gusto vamos a ir a rendir cuentas y defender lo actuado, reportar lo actuado para que puedan estar tranquilos de que Cancillería, como me comprometí el día que acepté esta responsabilidad, cumple a cabalidad con las funciones asignadas por parte de la Presidencia. El gobierno, ¿qué es lo que me ha solicitado? En los casos por los cuales se me deba a juicio político, que diga todo transparentemente y que lo que se ha hecho en el Ecuador es velar, como dicte el artículo 1 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, por la soberanía, la dignidad, la independencia del Estado ecuatoriano, tanto así que este caso se está resolviendo, me refiero al caso de la embajada de México, en la Corte Internacional de la Haya, donde ya hubo un primer dictamen sobre medidas provisionales que había pedido México contra el Ecuador y que fue por unanimidad negada por los jueces de la Corte. Por otro lado, hay dos demandas, una de México hacia el Ecuador y otra del Ecuador hacia México, que será resuelta en los meses o años que vienen. Otro tema por el cual me están llamando a la Asamblea por el juicio político es sobre el conflicto creado con Rusia. Hay que estar claros, la política exterior dictada por el señor presidente de la República ha sido muy clara, una política pragmática. Nosotros tenemos socios comerciales, socios de seguridad, socios de muchos temas a nivel internacional con diferentes países. Rusia es un socio comercial importante para el Ecuador y como ha expresado el propio embajador de Rusia, son dos temas diferentes los que se trataron con Rusia. Uno en materia comercial por asuntos fitosanitarios exclusivamente que vienen desde el año 2023 en el mes de enero, o sea, en enero del 2023 comienzan las comunicaciones por diferencias fitosanitarias y otro por un tema de un armamento que posteriormente se identifica que iban a ser mandados a un tercer país y que el presidente de la República toma las decisiones correctas para velar nuevamente por los intereses del país ya que no queremos estar en medio de conflictos armados internacionales. Estos dos temas no es que nosotros lo decimos únicamente, sino que también fueron en su momento aclarados por el propio embajador de Rusia. Entonces son temas que tal vez no se leyeron a través de los diferentes comunicados de prensa que permanentemente saca Cancillería y que es necesario que vayamos a mencionarlos, aclararlos en la Asamblea y con gusto lo vamos a hacer. Pero vemos también que hay un enfoque con Cancillería, discúlpeme un minuto más, y el día de ayer, por ejemplo, hay una votación con 90 votos, 89 votos, exhortando a Cancillería a que apoya a una familia que fue secuestrada en México. Realmente no conocen cómo es el trabajo de Cancillería a través de todas sus delegaciones en el exterior que permanentemente, primero, velan por los ecuatorianos. Esta familia, el día de ayer, fue liberada gracias a la gestión permanente con los familiares de la familia secuestrada y las autoridades designadas en nuestras diferentes misiones en Phoenix, Houston y Guatemala que actuaron con Fiscalía de Chihuahua inmediatamente cuando se supo hace casi 10 días sobre el secuestro de esta familia y con éxito ayer se lo liberó. Sin embargo, dos horas después de aquello, la Asamblea me exhortan a que ayude a la familia y que haga gestión por la familia. O sea, creo que ni siquiera leyeron el comunicado de prensa que sacó Cancillería. Ahora, pero considerando eso, Canciller, hay quienes dicen que incluso esto, lo que prima es lo político, que usted sería la carta de presión del Corrismo para favorecer a Jorge Glass, que lo que se busca es presionar internacionalmente dentro de ese impasse entre México y Ecuador, y que por ende, considerando cómo está operando la Asamblea, la mayoría que hoy actúa, esto pudiera ser la crónica de una muerte anunciada. A ver, el tema político no lo debo yo. Yo tengo funciones muy claras, jamás me voy a rogar funciones que no me competen. Entonces, el tema político, el Ministerio de Gobierno tiene que defenderlo, tratarlo o revisar cómo se lo maneja. Yo estoy aquí para servir a los ecuatorianos en el exterior, para servir al cuerpo diplomático que acreditaron en el Ecuador, para servir a nuestros ecuatorianos, también con los servicios consulares, a velar por las relaciones bilaterales, multilaterales, por materia de cooperación, por materia de migración en todas sus formas. Mis funciones son muy claras y estamos trabajando tal cual como el presidente me ha solicitado con objetivos muy claros en un corto plazo donde tienen que haber grandes resultados. Uno de ellos, por ejemplo, que sí es noticia importante para la ciudadanía, es que los servicios consulares de cancillería este rato están digitalizados. Desde esta semana tenemos las iVisas, se pueden emitir desde cualquier parte del mundo, tenemos la apostilla electrónica, muchos ecuatorianos escribiendo en redes la gran experiencia que hoy tiene porque les toma apenas unos minutos desde cualquier parte del mundo sentarse en una computadora y sacar sus documentos apostillados. Esas son las grandes noticias de un gobierno que entró a resolver los problemas del Ecuador. Ministra, hay un caso de un secuestro de una familia ecuatoriana en Jalisco, México. Ya se resolvió. ¿Usted tiene información sobre este tema? Justamente lo que acabo de mencionar, esta familia fue secuestrada hace algunos días, tan pronto nos activaron los familiares, las noticias nos llegó también a través de amigos que trabajan directamente con el gobierno del Ecuador, que velan por los migrantes. trabajamos desde Cancillería con la Fiscalía de Chihuahua para apoyar. Si nos contó eso, ¿cuál es la situación en este momento? La familia fue liberada. Este rato, Cancillería lo que está conversando con la familia es ver si desean retornar al país o no. En caso de que ellos deseen retornar al país, se les va a apoyar con su retorno al país. Lógicamente, tienen un trauma bastante grande. Y, Milton, permítame elevar un mensaje a los ecuatorianos. Este no es el único caso de ecuatorianos secuestrados. Hay casos de ecuatorianos violados, mutilados, les han quitado su vida. Lo que tenemos que pedir a la ciudadanía es que no se deje convencer por estos grupos de criminales, de delincuencia, que trafican migrantes, que tratan personas, que trafican a niños, que están en negocios ilícitos, en perjuicio de los ciudadanos. No se dejen engañar. No crean que cuando les dicen que van a conseguir el sueño de su vida, lo van a hacer. Van a sufrir. Se van a endeudar más. Van a ser violentados. Y el Ecuador está trabajando firmemente por entregar educación, por crear mayor plazas de trabajo. No se deje engañar la ciudadanía con estos grupos delincuenciales de migración ilegal, de migración irregular, que solo violentan a los ecuatorianos. Ahora, canciller, sin embargo, ya en reiteradas ocasiones usted ha hecho ese llamado, pero me parecería no calar. Como bien usted señalaba, son muchos los secuestrados, más de 240 desde el año pasado hasta la fecha. Se habla de más de 10.000 ecuatorianos que también han sido arrestados por intentar cruzar la frontera de manera ilegal. Y el servicio de migración de Panamá, de más de 12.000 que han cruzado por la selva del Darien. Son cifras bastante altas. Sí, es una cifra muy alta. Con que cruce uno es una gran preocupación para el Ecuador, porque no debería estar el ecuatoriano buscando oportunidades afuera, sino aquí en nuestro país. Y eso nos llama a todos a construir un Ecuador mejor. Vamos seis, siete meses de gobierno donde se ha visto acciones claras. Y el país que se destruyó durante mucho tiempo, el día de hoy se lo tiene que reconstruir, pero se lo tiene que reconstruir en armonía y en paz. Y quienes estamos del lado correcto, del lado que queremos ver un Ecuador productivo, con suficiente trabajo, con suficiente empleo, creciendo económicamente, con la oportunidad de estudiar a los jóvenes y que no entren a las bandas delincuenciales, quienes creemos en el país y queremos seguir apostando, nos tenemos que unir. No podemos pelear entre nosotros. En seis meses, ¿por qué no se hace uno o otro favor político? Supongo, no entiendo por qué este arrebate contra el gobierno cuando se tomó el país en una forma muy difícil. Mire usted el apoyo que se tiene a nivel internacional, que para el nuevo programa del Fondo Monetario Internacional, se cuenta con el apoyo unánime de la comunidad internacional para aprobarlo en seis meses de gobierno. Canciller. Y ayudar a alinear toda la parte económica también del país. ¿Hay alguna gestión a nivel de gobierno con Panamá, por ejemplo, para tomar medidas sobre el paso de migrantes por el tapón del Darién? Ya en esta semana que termina, Estados Unidos y Panamá han ejecutado medidas conjuntas. ¿El Ecuador ha hablado con el nuevo gobierno panameño para tomar medidas? Mire, se habla permanentemente con todos los gobiernos latinoamericanos. Aquí hay una diáspora latinoamericana. En este tema específico de migración irregular, acabamos de tener una conferencia en Guatemala de la Declaración de Los Ángeles, donde solamente se trata tema de inmigración irregular. Entre todos los países que estamos involucrados en la región, incluido Estados Unidos, que es el país objetivo, a donde la gran cantidad de migrantes a nivel latinoamericano quieren llegar. Entendamos que el problema de la búsqueda de una oportunidad y de seguridad no es únicamente del Ecuador, es de toda la región. Por eso nosotros tenemos ecuatorianos que salen, pero tenemos muchos ciudadanos de la región que ingresan al país y otros que transitan, porque no se encuentra finalmente, no hay una comodidad para establecerse en un país. Y nuestros ciudadanos, nuestra población sigue de un lado a otro. Hemos hablado con Panamá también ahora que estuvimos en Paraguay sobre estos temas. Es un tema que se trató nuevamente en la OEA. Se trabaja en conjunto con la OIM y ACNUR, que son dos agencias de Naciones Unidas. Se trabaja con el gobierno de Estados Unidos, que ayudan a los ecuatorianos, que están cruzando por diferentes países. En Costa Rica se está estableciendo un programa para ecuatorianos justamente para ayudar a esta migración irregular. ¿Qué es lo que queremos hacer finalmente con todas estas políticas regionales, continentales? Es crear una migración segura y evitar que los ciudadanos sean captados por grupos delincuenciales que ofrecen grandes maravillas, que no las tienen y saben que son presas de la extorsión y de la violencia, de la trata de personas, para denar sus negocios ilícitos. Contra eso se combate. No lo puede hacer el Ecuador solo. Lo hacemos en conjunto con todos los países latinoamericanos y con Estados Unidos. Y Naciones Unidas, por supuesto. Entenderíamos que eso está también dentro de la agenda de trabajar. Entonces, una vez que hay un nuevo embajador de Estados Unidos en el país, ahora que usted menciona también a Estados Unidos. Canciller, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias también. Un buen día. Buenos días. Son las 7.58. Tenemos que terminar la emisión de hoy. Ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día. Gracias.